Aplausos Con un juego entre rosa y espina Sé que todo lo voy a perder Y no entiendo estas manos tan frías Que no pueden rozar otra piel Por encontrar la verdad te mentiría Sin decirte que muero y que siento La cima del barro, la mala aventura Mi alma penada que añora tu tacto La cima del barro que enturbia y arrastra Despoja mi rostro de toda esperanza No quiero ni espero, no quiero ni espero Tus labios, mis labios y solo pretendo La cima del barro, la mala aventura Mi alma penada que añora tu tacto Hoy que tu ausencia parece la mía Y no sé cómo puedo vivir Sin esas cosas tan raras que decía Para darme tu guiño y seguir No me queda ninguna sonrisa Solo el daño que pueda sentir Por un camino en el mar Por un camino en el mar Te seguiría Sin decirte que muero y que siento La cima del barro, la mala aventura Mi alma penada que añora tu tacto La cima del barro, la aventura y arrastra Despoja mi rostro de toda esperanza No quiero ni espero, no digo ni miento Tan solo tus labios y solo el momento La cima del barro, la mala aventura Mi alma penada que añora tu tacto No olvido ni tengo, no quiero Me pongo tus labios y solo pretendo La cima del barro, la mala aventura Mi alma penada que añora tu tacto La cima del barro, la mala aventura Mi alma penada que añora tu tacto Mi alma penada que añora tu tacto Mi alma penada que añora tu tacto No olvido ni pernah?, la mala aventura Mi alma penada que añora tu punti Mi alma penada que añora tu tacto Mi alma penada que añora tu tacto